¡Hermoso! ¡Toma la cota de hermoso! ¡Ay, qué hermoso! Este está a mí, este está a mí. Quédate ahí, Gustavo, quédate ahí. De acá, de acá. Acá está el chicanito. A ver, traerlo para acá. Sí, así de la nona, sí. ¡Nona, cacho! ¿Qué? ¡Nono! ¿Qué te ha traído el nono? ¡Abril! 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 ¡Aguá! ¡Qué! ¡Abril! ¡Nené y púa! ¡Abril! ¡Nené y púa! ¡Abril! 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 ¿Toy we, papá? ¿Vamos a comer papá a la t cheating? ¡Noo! ¡Está pelado ahí! ¿Quién, Giorna? ¡El t tyingan, el pelado! ¡Abril! 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 ¡A ver! ¡Abrir! ¡Qué guau! ¿Qué? ¿Qué? ¡Nene! ¡Caca! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, qué hermoso! ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¡No, no! ¡Ay, regalo! ¡Qué gracia! ¡Ay, qué hermoso! ¡Ve, abrí! ¡Abrí! 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 ¡Ay, acá, mi amor! ¿No le contaste a la nona el cuentito del pavo? ¿Cuento del pavo? ¿Cómo el cuentito del pavo? ¿Cómo es? ¡Abrí! 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 ¡Iba así caminando! ¡Ya está caminando! ¡Ya comió banana! ¡Y a ver a mí! ¿Y a mí cómo era? ¿Qué le pasó cuando come la banana? ¡Así se tosía, se ahogando! ¡Así así con la nona! ¡Abrí! 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 ¡Nona, nona, nona! ¿Qué, mi amor? ¡No le has contado a la nona el cuento del pavo! ¡Abrí! ¡Abrí! ¡No le has contado el cuento del pavo! ¡Abrí! ¡No le has contado el cuento del pavo! ¡Abrí! ¡Ay, qué hermoso! ¡Contale! ¡Contale el cuento del pavo! ¡Contale el cuento del pavo! ¡Nona! ¿Qué? ¡Nene! ¡Ay, qué hermoso! ¡No, a ver! ¡Mam! ¡Así así! ¡Así, así! ¡Abrí! 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 ¡No! ¡Abrí no! ¡Abrí no! ¡Abrí no! A ver, ¿cómo? No, no sabe la nona del pavillo ¿Cómo es, Eduardo? ¿Cómo es? ¿Qué? ¿Qué, mi amor? No, 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 no puede sentarse la nona